Muy buenas noches, buenas noches a todos, gracias por sintonizar este podcast cristiano favorito, vamos a hablar, gente bienvenidos a este segmento tan diciendo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram y tiktok como timvamabla y en youtube y facebook como amabla, si aún tú no te has suscrito, este es el momento de hacerlo, activa la campanita de notificaciones, da like y comparte este video. Yabri, no me digan, no me digan un segmento de uno de que, que cuando aquí se dice socializando, tú lo dices muy voceado. No, ese es parte de la dinámica, es parte de la dinámica. ¿Cómo que se dice aquí? ¡Arranca el único segmento que tiene la iglesia, representante de la República Dominicana, que te informa, que te orienta! ¡Tan, tan, tan! ¿Qué te pone al día? ¡Tan diciendo! ¡Yanda! ¡Yanda! ¿Qué tenemos? Ya, tiene que coger aire ya. Bueno, señores, la verdad es que fuimos nominados a los premios Galardón y ya pasaron esos premios. La verdad es que muchos de ustedes se preguntaron si ganamos. No ganamos, pero el hecho de estar nominados fue más que un placer para nosotros. Nos sentimos muy agradecidos porque realmente fue nuestra primera nominación y fue una bonita experiencia. Y realmente agradecemos a Dios en primer lugar. Lo agradecemos a ustedes por el apoyo que nos han brindado desde el principio. Y pues queda más por dar de Vamos a Hablar y vamos a ver qué es lo que viene en camino, ¿verdad? Gracias a Acra y gracias también al premio Galardón por tomarnos en cuenta. Con nuestra nominación, como dijimos una vez en uno de los programas, se abre la puerta para todos los creadores de contenidos cristianos adventistas de que también pueda ser valorado, aunque el Señor lo valore y lo bendice, su trabajo. Usted que está viendo esto en este momento, mire, usted está viendo este asunto, esta belleza que tenemos aquí. Deje su comentario, dele like y espere al final del video que ahí que le vamos a decir por qué está en esta caja aquí. Bien, bien, ¿cuál es la mía, Robert? ¿Aquí que estoy? ¿Aquí? ¿Aquí que estoy? Vuelvo y te repito, tú lo estás viendo aquí, lo estás viendo aquí. Comenta, activo con Vamos a Hablar. Deja, dale like, comparte, que al final del video yo te voy a decir el por qué estas cajas están aquí. Te conviene. Ay, mi madre. Yarna, ¿qué tenemos? No, no, ya dije lo de los premios galardos. Es que yo le llevo, no, que no hay Yarna que toca. Es nuestra invitada. Aplausos para Diorinca que está con nosotros. Diorinca. Gracias. Desde las horas tres para el mundo. Así es. Hasta ahorita. Aunque le duela a Moisés. Eso es. Eso es todo. Ah, pero un pleito echado que tiene una grabadora. Yo tengo esos asuntos. Son asuntos del club, pero no me los traigan. No, pero yo estaba. Ahorita cree que la gente cree de verdad. Hoy yo estaba relajada. Ahorita la asociación hace una reunión. No me dices es mío de corazón. Él lo sabe. Muy bueno. Bien. Tenemos por acá para compartir que el afamado productor de Nickelodeon lanza una serie cristiana para niños. Wow. Butch Harmon y su esposa Julian han creado la serie The Garden que cuenta la historia de dos personajes, Lenny, el lobo, y Lucy, la oveja, que viven en un jardín donde crece todo lo bello y conversan con Dios diariamente. Los niños están aprendiendo a buscar de Dios y hablar con él, explicó Julian. Después de muchos años de éxito con sus producciones de Hollywood, Butch dice que conoció a Jesús y su corazón cambió, por lo que decidió comenzar a crear contenido que revelara el reino de Dios. Qué bien. Qué bueno. Poderoso. Estamos ya, Bros. Hay algo. La película de Mario, Mario Bros., ha tenido un nivel de venda histórico. Sí. Y hay una cosa que quiero resaltar y va de la mano de estos señores. Se está mostrando que toda aquella película de muñequitos o de caricaturas que no tienen ideas extrañas de comunidades amadas por Dios, que de verdad, que el Señor quiere que tengan un arrepentimiento, están rompiendo los récords de taquilleros en venta. ¿Qué indica eso? Que son mucho más los que están cuidando a sus hijos de ciertas ideas. Influencias. O influencias, sí, gracias. Y que hay gente que está en ese ambiente de lo que tiene que ver con muñequitos, historietas, y que están glorificando a Dios y honrándolo en esos lugares también. Yo no he visto esa película, pero veo muchas comparaciones que están haciendo con Mario y con esa película. O sea, ¿cuál es la diferencia? Mario no tiene nada. Nada de extraño. Sí. Entonces, aún ellos no teniendo nada inclusivo, así como ellos quieren meterle en todas las películas, a nivel de ventas, Mario en una semana ha superado lo que en meses no logró hacer Buzz Lightyear. Wow. Limpio. Limpio, limpio. Sí, señor. Qué bien. Ahí vemos que la gente, bueno, lo valora en moda. Quedan fieles. Sí, están fieles. Señores, en otro aspecto, a nivel internacional, Moisés, ¿qué es lo que está pasando? Realmente es penoso, pero hay un golpe de Estado en la ciudad de Sudán. Pero, ¿por qué tomamos la decisión de traer esta noticia? Sabemos que también que Ucrania con Rusia también está en guerra. Pero hay personas que creen en el Señor, que están orando en esos países. Y me asombró que hay una iglesia que se ha quedado firme orando sin importar la guerra y ayudando a lo que pueda, a sus hermanos. Así que vamos a unirnos todos a orar por esos países que se encuentran en guerra. Eso es así, señores. Hay que orar. Y ahí se ve lo que Jesús dijo en Mateo 24, cuando dijo que iban a haber guerras y rumores de la misma guerra. Y estamos viendo eso. Y sabemos que el cristianismo, gracias a hombres y mujeres valerosas que han ido a lugares a llevar el mensaje como misioneros, ya quedan pocos lugares donde no se ha escuchado hablar de Cristo. Entonces hay que orar por esas personas que están llevando el evangelio, que están allá, en medio de este enfrentamiento bélico, para que el Señor les proteja y para que el evangelio de Jesucristo también pueda calar en los corazones de la gente que tristemente están viviendo esta situación. Así es. Tristemente. Señores, hay otra noticia y es de un influencer. Voy a utilizar la palabra RAN, de memoria RAN, para que no tengamos que estar. Para que no se traslade. Sí. Y el RAN, para que Robert no tenga que estar metiéndole el RAN y entonces editar más de la cuenta. Acondicionador y Shampoo. Sí, que es de entrada y salida. Una persona, una persona de origen, de entrada y salida, según su filosofía, o era lo que era su filosofía, él expresa, el nombre es, aquí lo tengo, Olly London. Sí, usted puede buscarlo. Donde él hizo el traspaso de verse como dama a vestirse y verse ya como todo un caballero, luego de que él encontró a Cristo. Un influencer con millones de seguidores y él dice que el motivo de su cambio es que él entendió a través del evangelio de Jesucristo de que no era lo correcto el estilo de vida que él estaba llevando. En uno de los programas estuvimos hablando de eso y decíamos que según el pastor Duncan, que es el doctor, él decía, y pueden googlearlo, que eso es un estilo de vida y que la persona, así como puede salir de la adicción, por ejemplo, del alcoholismo y cosas así, también puede salir de eso. Y nos alegra saber que así como hay influencers que tal vez mandan un mensaje negativo a la juventud, hay influencers como este que dicen, hey, Cristo lo hizo en mí, Cristo también, puedo hacerlo en ti y eso es algo importantísimo. En ese mismo orden, ¿quieren comentar? No, que es la misma situación con el que se llamaba transcristiano, que también tuvo su conversión y actualmente ya está en su, incluso vistiendo como lo que es. Es correcto, es correcto. Que también lo dimos, de hecho, nosotros lo dimos de noticia aquí, que si usted no se enteró es porque usted no está viendo el programa, digo yo. Señores, en República Dominicana, en estos días, había una gran preocupación por una sequía y una escasez de agua. No hay. ¿No hay? Todavía no hay. Sí. Hay gente comprando tanques todavía. Que hubo algo que se hizo viral de una señora que le metió una manguera al tinaco de otra. Sí, sí. Se le estaba llevando el agua a la vecina. ¿Qué sucede? Que esta sequía en el... Pico Duarte. Sí, en el Pico Duarte. No, en la Condillera. No, en Constanza. Sí, por eso la hago. Valle Nuevo. Valle Nuevo. Fuego y fuego, señores. La sequía, la deforestación, todo eso es, ¿verdad? Un, ¿cómo se diría? Un conjunto de cosas que provocan esto. Sin embargo, llovió, señores. Pero uno fue a cero. De hecho, en la noticia que fue extraída del Diario Libre, y citamos la fuente, decían que el fuego fue apagado por la lluvia constante que cayó en ese lugar. O sea, que se estuvo orando por lluvia porque se necesitaba y el señor escuchó. Así es. Sí, pero también recuerda que hubo lugares que fueron inundados. Bueno. Por el agua. Sí. Es un fasto. Pero no dañe el hombre. Espérate, espérate. No, no. Porque ahí entra... Ahí va a salir un bosque de trapo diciendo que es ateo, quizás le mandaron esto. Entró por casualidad. Míramo ahí, que Dios no es justo. Si usted en su casa sabe que llueve y usted tiene que cambiar los cines, y usted tiene para cambiar los cines, pero usted prefiere comprar un Samsung o un iPhone 14 que cambia los cines, ¡No hay que echarle la culpa a Dios! Dios mandó lluvia y aquí se inundó hace rato que esa zanja que usted tiene que hacer en el patio de sus casas, usted debe hacerla y usted prefiere gastar su dinero en paquetear con segura de la iglesia y con asuntos caros. Porque al final no va a dejar de llover. ¿Qué tú quieres decir? ¿Qué tú quieres decir? Que hay situaciones que pasan en algunos templos y que la iglesia se preocupa por otra cosa. Eso pasa en todas las denominaciones. No me hagas hablar. No me hagas hablar. Él dijo que fue la ayuda absoluta. Eso lo soltaste tú que lo tenía. Eso no fue lo que yo hiciera decir. Eso no fue lo que yo hiciera decir. Eso no fue lo que yo hiciera decir. Debo apoyar aquí con el comentario porque lo que pasa es que en eso... No, no, pues llámame a mí no. Lo que pasa es que en Vallejuelo se quema mucho. Ah, ok. Vallejuelo, perdón. Hace mucho lo que es carbón. Y eso nada más tiene que una pizca de fuego. Pero los expertos en climatología decían que en el país había una sequía por lo menos de tres meses. Y creo que ahí fue la obra del señor que mandó agua antes de la fecha porque las presas de nuestro país, que nadie quiera hacer eco acerca de eso, estaban por abajo, por debajo del nivel como nunca antes visto en nuestro país. O sea que la CAS necesita hacer una campaña de concientización al pueblo dominicano para que no malgaste el agua en la república. Eso es lo que tú crees. Así mismo es. Y que debemos agradecer a Dios por la lluvia también. Claro, claro. Sí, medio ambiente. Medio ambiente. Medio ambiente. Se ponen eso. Señores, en Higüey se dio un caso. Ustedes saben que hay gente que es muy creyente del gagá y que dan su bailadita y su cosa de gagá. Saludo a mi gente de San Pedro. Sí, pero no toda la gente de San Pedro. Todavía están corriendo. No, yo soy de San Pedro. No, pero que no todos hacen gagá. Pero yo soy de San Pedro y no hago gagá. Te estoy diciendo que estoy saludando a mi gente. Ah, bueno, ya. No, que ahorita dicen que decían. Ahorita, como están en Asuntos Interamericanos, que ya pasó. Ahorita dicen, vamos a hablar, están diciendo que marchan haciendo gagá. La gente del este. Se nos pega ese favo a nosotros ahí. No, miren, señores. Ellos iban a cruzar por Higüey. Según la noticia. Pero la alcaldía y las iglesias católicas y evangélicas se pusieron a una de que esa caravana de gagá no pasara por su pueblo. Y aquí entra una pregunta. ¿Y la libertad religiosa? No caería ahí. Es que hace mucho desorden. Es que eso tampoco nos dio. Hay agresión física. ¿En el gagá? En el gagá. O sea, hacen rituales. ¿Cuál es tu experiencia? Hacen rituales donde se dan golpes y machetazos. O sea, eso termina muy feo. No es un tema solamente de creencia religiosa y una caminata, ¿no? ¿Y se podría considerar eso como una religión? Sí, eso. Ellos son creyentes, ¿no? Yo lo considero como una alteración al orden público. Bueno. ¿Por qué? Tú nunca, tú nunca, tú nunca, tú nunca, por lo menos viste uno de lejos. Mira, bueno, gagá como tal, no. Yo cuando no era adventista, eh, estoy aquí en el barrio. Lo buló ya, lo buló ya. Hacen los fiestes palos. Ah. Y si es más o menos lo que se hace. Ah, no, muchachos. Son ramas. No, muchachos. Son ramas. Son ramas. Son ramas. El fieste palo, eso no le sabía nada. Ah, nada. Sí, tú tienes que ponerle un mil por ciento más. O sea, es muy desordenado. Por eso es que la alcaldía tomó la decisión, porque por donde esa gente pasa, es como pasar, es como su domingo morra y no queda nada. No dejan el libro. Sí, sí, sí. Ah, no, no, no. Pues si el asunto es así, entonces... Hay derramamiento de sangre. De sangre. Sí. Pero literal. Ah, pues entonces es un culto al enemigo. Exacto, algo así. Oh, para que usted vea. O sea, yo apoyo a la iglesia. Sí, no voy a empezar. Eso está bien, eso. Jebri, háblanos sobre un asunto, unos comités. Y la gente, que no sé, los que no les gustan leer los libros de Elena. Sí, gente, miren, algo muy interesante y es que se va a hacer una revista, una historieta acerca del conflicto de los siglos. Qué nice. Qué bien. Donde ahí, entonces, en imágenes y todo, se va a tratar de desglosar el libro del conflicto de los siglos. Esto ha causado que muchas personas de la iglesia estén a favor, otras personas en contra. Y de verdad que yo, de manera personal, lo considero una muy buena idea. Claro. Excelente iniciativa. Sobre todo, ya que el asunto de los cómics, aunque mucho... Aunque a muchos no les gustan, llama la atención. Es muy llamativo. Demasiado. Eso es una forma de ilustrar. Mi pregunta es, ¿a Jesús lo vamos a poner como hierro? ¿Cómo lo vamos a poner? Tú sabes que la gente está equivocada, porque la gente quiere que Jesús era un flaquito que se estaba muriendo pesto y seco. Y no es así. Jesús era carpintero, señores. Jesús tenía que... Sí, pero también dice que no era atractivo. Sí, porque no. Escúchame. Pero es que el tiempo duró. No, no, no. Déjame responder. Viene la respuesta. ¿Y tú crees que Jesús cargaba la madera? Viene la respuesta. Yo no soy el que tiene la mejor carácter aquí, pero yo estoy bueno. Ay, papá. Gracias a Dios y a Cintia palidad. Para tu esposa. Claro que sí. Para tu esposa. No, pero a lo que me refiero ya, fuera de relajo. Lo que digo es que Jesús tenía que caminar mucho. ¿Ustedes se acuerdan que antes no era con máquina? Eso era a pulso que había que lijar. Entonces, Jesús... Sí, pero los músculos pierden memoria también después de un tiempo. Jesús no se pasó la vida entera lijando tablas. Pero a Jesús tuvieron que buscarlo en el templo. Jesús no estaba ya en madera. Ya Jesús soltó madera. Estaba ocupado en los negocios de su padre. Había que caminar mucho en esos negocios. Es como ahora que fue el carro. Jesús no caminaba. No, porque tengo una idea. Jesús no caminaba de megacentro, de que hay hasta la Venezuela. Entonces, ustedes caminaban mucho. Ustedes quedan seguidores, seguidores de eso, porque yo no soy partícipe de eso. ¿De qué? De los cómics. Claro, de Marvel, sí, pero ok. Mi pregunta es, por eso fue lo que me trabajó cuando leí la noticia. Dale. ¿Cómo van a ilustrar a Jesús? No. Pero, ¿sabes? No, porque es historia denominacional prácticamente. ¿Tú sabes cómo lo van a ilustrar? Cuando salga, tú lo compras y tú lo ves. ¿No lo van a dar? ¡Dado a uno con la novena! Bueno, no hay que... Tú tienes que comprarlo. ¿Cómo darlo? Sí, lo dan en el libro, pero no lo van a comprar. No, porque es el libro del año. Que es el conflicto. El conflicto. Sí, es la historia. Es la historia del libro. Donde hay quizá lo que más se va a hablar es acerca de Elena, de esos tiempos y todo. Obviamente, en caso de que haya alguna visión, ¿cómo hacen en la película de Elena? ¿Nos presentan a Jesús? No, no, no. Es el conflicto de los siglos. No ponerle un rostro. Y el asunto del conflicto, que todo el mundo sabe, que el conflicto del siglo abarca una parte muy importante de la historia. Por ejemplo, el asunto en Francia, ¿me entiendes? Sí, historia denominacional y parte del tiempo del fin. Ay, cuando viene a ver don Gepetto, viene y dice, eh, ya ahora la iglesia se está modernizando. Mira, el diablo, el diablo tiene mil y una estrategias. Estrategias. Estrategias a sí mismos. Si podemos utilizar estrategias que no deshonren a Dios y que puedan hacer que los muchachos aprendan, se mantengan y las compartan. Porque yo estoy seguro que los muchachos pueden decir a unos amiguitos de la escuela, ay, mira, mira esta historieta de mi iglesia. Ustedes no se acuerdan de unos libritos que eran como una literatura, que eran como rectangular, que eran como de historia, y tú veías a los muñequitos que eran de diferentes colores. Oye, tú te tirabas, en vez de que te dieran una literatura de esa largota, o sea, tú oías y tú ibas viendo los muñequitos, ibas leyendo, ay, cuando tú no ibas a ver. Yo lo veo muy bien. Para un joven, esta idea no es lo mismo que te pase en el libro del conflicto. Es ahí. Exactamente. A que te pase en una revista con imágenes. O sea, para el joven es hasta más didáctico. Para un adolescente también. Y que quizás, quizás eso los puede motivar a leer el libro. Porque no es que se va a mencionar todo lo que dice el libro en ese conflicto. Lo mismo que acontece en películas que son basadas en libros. Que muchas veces, lo que pasa en las películas, la gente se queda, ven acá. Pero en el libro no dice eso. Y al regarse todo eso, entonces la gente acude al libro. Exactamente. Para terminar entonces de informarse o de saber más detalles. Así que posiblemente lo van a hacer. Bueno, señores. En este momento, Robert, aquí, atención aquí Robert. Nos vamos a un corte comercial. No hay corte. Pero tú puedes publicitarte aquí. Tú puedes promocionarte aquí. Están diciendo de Vamos Hablar. Ponte en contacto con el DM de Instagram de Vamos Hablar. Y aparta tu espacio para promocionarte. Así tú apoyas al ministerio y el ministerio te apoya a ti. Volvemos del corte comercial. ¡Pam! Señores, tenemos lanzamiento musical. Hay muchísimo. Muchísimo lanzamiento musical. Mucha gente lanzó. Yo no sé si es que los cantantes le están llegando a todo lo que hemos dicho nosotros desde esta plataforma. Motivando a la gente a hacer colaboraciones, que tiren. Por ejemplo, uno de los que tengo aquí. De la lista larga que tenemos. Sí, señor. Es Valeria Estrada y el grupo o el dúo Conexión Cielo. Valeria Estrada y el grupo o el dúo Conexión Cielo, que grabaron la canción Tu Hogar. Ya está. Eso está disponible. Dice aquí que está en Apple Music. Está en YouTube. Está en Spotify. Hay otra. Amazon Music. Y hay dos más que yo no las voy a decir, pero no las he mencionado. Es algo que comparte mucho el contenido del programa. Sí. No, oye, fija. Ella es fija de aquí. Ella le da mucho seguimiento. Sí, fija. Fija de aquí. Fija de aquí. Adelante, adelante, Dionisca. ¿Qué tenemos también? Esa música, música, música. Los hermanos, mis hermanos. El dúo Ross está en colaboración también con Audis Reyes. Y estarán en adoración. Ay, eso es colaboración entre ellas. Sí, señor. Sí, en adoración. Te estoy hablando, te estoy hablando, te estoy hablando. Señores, el grupo Jedi, el grupo Jedi también lanzó una canción. Y todo lo que estamos hablando aquí, eso es con su video, ¿cómo se dice? Sí, con su audiovisual o videoclip. El grupo Jedi lanzó una canción que se llama Conmigo Va. Muy bonita esa canción. Sí, el video está bien. Sí, muy bien. Wow. Señores, eso hace que la gente que no es cristiana, por la calidad de la... Se siente... Acuérdate, espérate. Y al escuchar la canción, el señor trabaja. Porque esas canciones no mueren, indiquen el olvido. Si usted trabajó su música, ¿qué es lo que tenemos un tiempo diciendo aquí? Mueva su música, mándela por WhatsApp para que la gente la comparte. Haga un buen video, que la gente lo vea. Así que, el grupo Jedi, si usted conoce a alguien del grupo Jedi, mándale este corte, que vamos a hablar... ¿A quién están diciendo? Estamos hablando de eso. También, señores, el grupo Aías. El grupo Aías, que lanzó un video. Ellos estaban como sentados en una sala y están cantando. O sea, que la gente cantan bien, la gente cantan bien. Este muchacho, que era del grupo de Clash 5, creo que era, si mal no recuerdo. No recuerdo el nombre. El nombre de él se me escapa. Pero búsquelo, búsquelo. El grupo Jedi. En ese tiempo yo conocía a Monkey Blimey. A mí me la criticó. Es verdad. Es verdad, después de ese tiempo tú me la criticó. Pero nadie se le entiende. Pero ellos tiraron en Semana Santa una canción muy bonita. Usted puede encontrarla. La adoración completa. Así bendice a muchas más personas. Por lo menos en el Instagram del grupo Aías, ellos subieron un corte. Vaya y consuma la música de la iglesia. Vaya. Vaya. Consúmala y compártela para que alguien sea bendecido. ¿Vamos? Tú sabes que yo estuve hablando con alguien. Ajá. Que los adventistas tenían mucho tiempo sin lanzar canciones. O sea, era como los grupos estaban durmiendo. Pero ahora como que ya están. Ay, sí. Despertando. Sí. Sí, están. Resucitaron. Posiblemente que ya hayan caído. Sí. De que ya el CD está obsoleto. Claro. De que ya todo esto es redes sociales. Y que a la vez, con buena publicidad, con buena calidad, se puede generar dinero. Claro. Será, será. Y saca el diemo y la ofrenda de eso. Será, será. Será lo loco. Yo creo. Perdón. Yo creo que una se le fue alante porque están tirando temita. Algunos muchachos. Espérate, que viene una cosa por ahí. Que yo no quería tirar a esa mujer ahora porque como este hombre de cabeza que están despertando. Vengo yo y menciono. Habla surdo. Habla surdo. No, porque hay que decirlo. Están tirando temita. Dice, Fíjole. Pero ella se va a arriesgar y va a tirar un álbum. ¡Ay! Esmirna. Tira un álbum. Está caliente aquí ella. Ay, ¿por qué? No ha venido de entrevista. No quiere venir. Ella, desde aquí se lo digo yo. Responsable. Sí, porque aquí somos así. Pero si como se llama el álbum, ella viene porque dice, Dios conmigo va. Se llama el álbum. Ella va a venir para acá. Debería de venir. Debería de venir. Dios camino hará. Señores, Esmirna, ¿cuántos años tiene? Esmirna que no suelta. No, no, ella, ella. No, 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 no. Dios conmigo. Lo que pasa es que eso es el concierto. Señores, esto cuadrado, mira. Ah, ya. Esto fue de ella misma que lo subió a ver ahí. Dios camino hará. Ah, tú no eres loco. Y, Tito, ten eso, ten eso, ten eso. Señores, Esmirna, está activa. Después uno viene y dice, oye lo que dice uno desde aquí. Uno viene y dice, tan activo sale uno por allá. Están diciendo ellos que gracias a ellos que todo el mundo ahora está disquitirando canciones. No, aquí estamos para apoyar a nuestros muchachos. A la gente que canta y que adora al Señor. Y que nosotros queremos también que otros sean bendecidos. ¿Y será esta una nueva era para la música adventista? Gloria a Dios. Ojalá. Yo te oigo. Rompa las caderas. Mira, en Estados Unidos, según tengo entendido, espérate. Eso tiene que ser. Ya, Ná, léeme eso. Porque eso tiene que ser en Estados Unidos. No, que yo no tengo. ¿Por dónde vamos? Los dos pesos de inglés mío llegan a Hello, güey. How are you? Fine. Sí, en la dirección de la iglesia donde va a ese concierto. Ya se le fue la recarga. Ya ahí se acabó. Se acabó el paquetico de inglés. Se le acabó el paquetico de inglés. Bueno, en la calle Thomas Indian. Sí. ¿Qué es lo que hay? Dime tú, Guaymín. Hay una... Esto es que un concierto. Sí, mira de quién. Tiempo de adorar. Está Dani Berrío. ¿Y quién va? Ruiz. ¿Eh? Ser Sandoval. Ah, no. Y Ministerio Oasis. Ah. Muy bueno, el Ministerio Oasis. Oh. Eso es en Estados Unidos, gente. Tienen boletas a 85 dólares. Para ti. El Special Guest. Todo al lado. Tienen la VIP a 70 dólares. Y la General a 50. Exacto. Así que los que están allá pueden hacerse cita. Ya sabes. Y los que están aquí y puedan comprar el vuelo. Sí. Los que estén aquí puedan comprar el vuelo también para ahí. No, no. Tremene algo. Claro, claro. 85. No, el que puedo ir a 54. Ajá, 55. No lo puedes calcular. Sí, porque no es aquí en este país. Esa gente les halla nada. Y el que va de aquí para allá. ¿Cómo lo hacen? Y el que va de aquí para allá. ¿Cómo es? Que compren el vuelo también. Exacto. Que compren un vuelo también. Pueden apoyar a esos señores. Sí. También esa misma línea musical, Melodía de Esperanza, también lanzó su CD. Sí. Está marcando eso. Sí, están muy buenos. Muy buenos. Sí, ellos, ellos. ¿Cómo así? ¿Qué tan buenos? No, no. El trabajo. Enséñame. Enséñame. ¿Qué te gusta de ellos? El trabajo. Déjame la mira. El trabajo. ¿Qué te gusta de ellos? El trabajo que están haciendo. Luis Ángel. Luis Ángel tiene novio. Luis Ángel tiene novio. Luis Ángel tiene novio. Luis Ángel tiene novio. Mucho cuidado. Bueno, déjame. Ahora, ahora me despertaron la curiosidad a mí. Déjame ver quién es solo de Melodía de Esperanza. Le están cambiando el sentido a lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que están haciendo muy buen trabajo, en verdad. Está muy bueno. Está muy bueno. No meten copyright después. Muy bien. Ya, ya, ya sé quiénes son. Perdón. Ah, ok. De tu zona y tú no sabes quiénes son. No, perdón. Ay, mira, muchachos. Las columnas. Los muchachos de Génesis. Ahí hay un padre. Las columnas de nuestra iglesia. Junior, Kenny, Marchena. Ay. También se unen. Ay. Ahí hay como un libro como The Victory. Ajá. Sí. Con Shalom Rodríguez. Con ese gran, no sé cómo se llama. Ah, vivo esta se llama la canción. La pueden buscar en su canal de YouTube. Excelente canción. ¿Sabes qué? Yo quiero resaltar algo de Junior Kelly Marchena. Dale. Y es que a pesar del tiempo que este tiene, Junior ha sabido evolucionar. Miren, si ustedes revisan las redes de Junior Kelly Marchena, tanto en Instagram como en YouTube, soy activo 24-7. Por algo con mucha calidad. O sea, él realiza unos en vivos a través de YouTube. Creo que como los martes. O sea, él está muy, pero muy al pendiente de la gente. Y lanzando música. Uno porque está anunciando esta ahora, porque no llegó ahora. Pero anteriormente, él ha lanzado canciones featuring también, que eso no ha tenido madre. O sea, yo y una recomendación que le hacemos también a esos artistas o agrupación que ya son de, ya tienen su tiempecito. Miren cómo está Junior Kelly, miren cómo está el mismo Lenny Salcedo, que han ido a la vanguardia del momento, del timing. Están ahí mismo con la gente. La gente necesita, por ejemplo, música. Y ahí hay, esa gente están soltando música y están soltando música de calidad. Así que yo lo felicito mucho y al equipo completo. Y las colaboraciones ayudan muchísimo para poder proyectarse también. Continuar, continuar en el tapete. O sea, es que una cosa. Señores, toda esa noticia no fue ni quien la mandaron los artistas o cantantes o adoradores. Es que uno se puso a buscar. Ah, pero fue uno tiro esto. Vamos a apoyarlo. Se le da su seguimiento. Miren, y tómelo como usted quiera. Esta plataforma, el Señor la puso para el pueblo, para que el pueblo sea bendecido, para que los jóvenes puedan conocer más del Señor. Hay muchos segmentos para eso. Si de manera musical, aquí queremos apoyarles, eso no le baja categoría a usted como cantante. El que usted pueda mandar, miren señores, para que hablen de esto. Cristian, súbeme eso ahí. O fulano, Yeuri, tú queremos compartir eso por ahí. Porque nosotros estamos justamente para eso, para hacer un canal de bendición entre su música y los jóvenes. Para nadie es un secreto que cambió, cambió la metodología ahora de la música. Y véalo como negocio de la música, como usted quiera verlo, la industria, para que después nos digan, ahí están hablando de negocio. La industria musical y la forma en la que la música corre ha cambiado, señores. Usted la puede subir en YouTube, y le soy sincero. Si usted tiene 100 gente, sus 100 gente, sus 100 gente, quizás ven y te escuchen la canción. Pero cuando yo le digo, mira, voy a ser los 100 tuyos, los 100 de Yanna, los 100 de Yeuri, los 100 de Dionilca. Estamos hablando de que mi canción probablemente le llegue a 500 personas. Entonces, ese egocentrismo de nosotros somos, si Dios está dirigiendo su ministerio, usted no tiene por qué estar egocentrista. Dice, no, yo no lo voy a mandar. Mándelo, mándelo a todo el mundo. Usted está haciendo su diligencia para que su música trascienda. Y eso es lo que usted tiene que tener claro. Por eso es que hay otros ambientes musicales, de otras denominaciones religiosas, que tú puedes decir, concho, le mira, pero allí, qué sé yo, cuánto vio, tanto concierto. Tú te monta en un carro público. Señores, usted me puede decir mentiroso, si a usted no le ha pasado. Pero le digo cuáles son las canciones que todavía tú escuchas en los carros públicos, de los pocos adventistas que suenan en carro público. José Gómez, Junior Kelly Marchena, Esmirna, Ru, son los que siguen sonando en carro público. Pero yo te pregunto, en el ambiente secular, dígase en el mundo, cuántas canciones de cantantes benditas tú conoces que te has pegado, o que se haya pegado una. Como José Adelán Romero ha pegado muchísimas. Todo para bien. De Lenny. Sí. Menciono a otro cantante. Hace mismo el silencio. Entonces, olvídese de eso, de que, ay, para que no digan que yo te iban viendo. No, para que no digan que yo. Mande, oiga, corra, haga su diligencia y utilice toda la plataforma que se puedan usar para que su mensaje llegue. Hágalo, que el Señor le puso ese mensaje por algo. Hay un video, y terminamos ya con respecto a lo que tiene que ver con música, de un joven llamado Warner Bello. Que este video ha sido muy criticado por mucha gente de línea conservadora. El video de Warner, que usted puede escuchar la canción, muy linda la canción, creo que es muy creativo. No lo conozco. No lo conozco. No sé si hemos hablado antes, pero de yo decir que, ah, mire, yo me senté con él y hablamos. Yo no lo conozco. Tampoco me lo mandó. El video yo lo había visto en Instagram. Me lo había, lo habían mandado al grupo Naomi. Lo había mandado al grupo. Y el video tiene como muchos efectos, como de caricaturas, muchos colores. Él aparece, por ejemplo, en un polochecito. Los muchachos aparecen en poloche. Es justamente así como tipo cómics. Como cómics. Como historietas, sí. Hay gente que, que la adoración, que la música, que no puede ser, que mira ahora los videos como son. Aquí hablamos de, hace unos meses hablamos de un video, ¿se acuerdan? De estos muchachos que fue muy criticado también. Y nosotros en ese momento hablamos de que ellos tenían gesticulaciones. Yo diría que lo había dicho. Sí, ese era. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre de los muchachos. El Chundo Úñez y Conexión Cielo. Bueno, mira, estamos hablando de Conexión Cielo ahorita en un featuring. Parece como que ellos son muy dados a eso. Y eso está bien. ¿Qué estábamos hablando? Yo recuerdo que yo le había dicho que ellos tenían uno ademanes. Como que se veían muy de rapero. Y o de embocero. Ok, bien. Pero este video no tiene ademanes. Más bien es el ritmo. ¿El ritmo? Sí. Creo que es eso. Y creo que tampoco está malo. No lo veo mal que tú seas conservador. Ahora, lo que no le veo sentido es que tú estés comentando en un video que tú no estás de acuerdo con lo que está diciendo. Pero tampoco eso tú tienes que hacerlo tan público comentando en la publicación de alguien. Simplemente tú ves la publicación. Si te gusta, amén. Si no, también ahí está el perfil de la persona que usted le puede escribir en privado. No es un momento para hacer críticas. La gente lo que no sabe es que cuando hacen ese tipo de comentarios lo colocan. Lo difunde más. Que promociona más. Exacto, exactamente. La gente lo que dice es que no, pero yo tengo el derecho a comentar y a expresarme. Porque si es público yo puedo hablar. Porque si es público. Entonces, si usted no quiere que ese tipo de música se comparta dentro de las iglesias. Que ese tipo de música no se difunda. ¿Usted sabe lo que usted tiene que hacer? Ignorarlo. Y que son los primeros en difundir. Porque a las personas que le gusta la canción no van a estar mandando esas cosas por todas partes. Ahora, es como yo digo. Sí. Yo tengo mi gusto musical. Quizás no puedo estar de acuerdo con ese estilo musical. Sí. Correcto. No lo estoy realmente. Y es mi percepción. Pero eso no quiere decir que yo esté en lo correcto y que tú estás en lo incorrecto. Simplemente es lo que a mí me gusta y lo que yo creo que a la Biblia esté bien. Ya. Poderoso. Y no vivo comentando, no vivo criticando la música. Simplemente que el estilo de música que yo suelo escuchar no combina con eso. Y ya simplemente guardo total silencio. No tengo por qué estar difundiendo esas cosas. ¿Tú sabes qué es lo más fuerte? Que muchos de los que critican no comparten la música que consumen ellos. Porque, ok, está bien. Yo no estoy a favor de tal canción, tal estilo musical. Pero Yehuri está cantando. Yehuri no lo canta malo. Pero vamos a ponerle el ejemplo. Y no oigo música de nadie. Pero entonces, Yehuri, Yehuri, canta. Pero yo oigo la canción de Yehuri, pero no la comparto. Pero critico a la otra, donde estoy apoyándolo con el algoritmo cada vez que yo comento. Exactamente. Y que compartes. Sí. Entonces, es sencillo. Yo el video lo vi, me pareció a mí muy creativo. Muy diferente. Muy para jóvenes. Muy para jóvenes. Si a usted no le gusta ese estilo de música, entonces, simple y llanamente, no consuma ese estilo de música. No le dé like, no lo comente. Y si usted tiene una opinión, escríbale que lo más probable es que el cantante lea el DM y quizás sospece lo que usted está diciendo. Ahora, yo lo digo ahí. Lo que pasa es que yo lo tengo que decir ahí para que la gente lo sepa y lo vea. Usted le puede escribir, si de corazón usted quiere, que algo cambie. Exactamente. Yehuri, ¿qué tenemos? Sí, hay una noticia que también se hizo viral en las redes sociales y fue la separación del manager Jairo Familia de la agrupación Elegidos. ¿Cómo? Sí, ya ellos tenían un tiempo trabajando, que eran 10 años ya trabajando, entonces, este caballero que fue galardonado en premios galardón, este, bueno, pues decidió ya separarse y ya no sé en qué ha quedado el grupo, si ya tiene algún nuevo manager o si ya eso se anunció o no. Pero hasta ahora entendemos que están suelto, o sea, sin alguien que lo maneje, esperamos que no, claro está, y entiendo que no, porque son muchachos que... No, ellos saben de eso, exactamente, son muchachos que están bien capacitados, ya están bien entrenados en cuanto a eso, pero esperando que ahora este nuevo trayecto de Elegido, porque sabemos que será nuevo. Porque Jairo, independientemente de los temas que usted pueda tener, con comentarios sobre él, es una persona que conoce del negocio. No, es un maestro. Jairo es duro, lo que hay que decir es que el tipo es duro que hay que decir, hay que darse, el tipo es duro. Es una persona que sabe del negocio, sabe, o sea, Jairo comercializa la agrupación que él quiera. Y que él vende. Exactamente, la vuelve trascendente, la pega dentro de la iglesia, como tanto en diferentes denominaciones, o sea, el tipo es... Es una mente maestra, literalmente. El tipo es brillante, así que cualquier agrupación ahora, comuníquese con Jairo. Miren, para una cosa, porque no crean que es una adoración a la persona que estamos haciendo, o de que no, eso cuando viene una nota de prensa que mandaban para que hablen bien de él. Hay que ser sinceros, en el área de que la música trascienda y el mensaje le llegue a la gente, Jairo es un instrumento de Dios para que eso pase. Él es muy bueno. Lo pasó con Juan Paileni. Con Leni Salcedo también creo. Él pasó con Elegido y está pasando con Montesanto. Si mal no recuerdo, que es la otra agrupación a la que él dirige. Señores, pasando a otro tema, ya culminando, que es el último, antes de decir el motivo de estas cajas aquí y de sus likes y comentarios, comente y de sus likes, comente y comparta. La cantante de la agrupación a porcento alto, integrante de la agrupación a porcento alto, la NOE, ella expresó en estos días, a través de su cuenta de Instagram, su opinión con respecto al apoyo que dan los cristianos al contenido que si no se... No, al poco apoyo que dan los cristianos al contenido que si no se presenta con molvo, no lo ven. Y ella decía que hay gente que comenta más lo que puede parecer una contienda que deja un amén en un mensaje que sea de bendición. ¿Qué opinan ustedes de eso? Vamos allá. Lamentablemente es la situación. Muchos de nosotros lo hemos dicho. Actualmente, las cosas que a la gente le está gustando son los contenidos que tenga un morbo. O sea, que hay cierta hipocresía digital. Hipocresía digital, se podría decir. No, pero que principalmente, dentro de la misma iglesia... Puedes decirlo sin miedo, te vamos a hablar. Los cristianos son los mismos distractores del contenido sano. ¿Cómo así? Lo que acabamos de ver, están acabando a Juanel por el video. Sin embargo, la letra que él está promoviendo, yo estoy segura, no lo he escuchado, pero es buena. Cierto, pero lo están acabando. Entonces, nosotros mismos somos los distractores del buen contenido. Jeburi. Buscamos una cosita, buscamos la pajita, la pajita, para no ver el tronco del ojo del ojo del ojo. Lo menos malo, para agarrar y comer menos. Ajá. Entonces, para no ver el tronco, ¿qué tenemos en el ojo? Sabe que yo, como la única plataforma que uno tiene es Vamos a Hablar. Esa idea. Yo solamente te puedo hablar de nosotros, pero yo entiendo que en el caso de nosotros, hemos recibido el apoyo total de nuestro contenido bíblico, sobre todo, claro, tuvimos que hacer y meter un refuerzo como el Pastor Rondón. Sí, claro. Pero de ti, en parte. Ajá. Pero hay algo, Jeburi, perdón. Sí, 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 sí. No, no, porque lo que pasa es que yo sé por dónde ustedes van. Esos videos que se hacen virales del Pastor Rondón son videos controversiales. Ajá. ¿Me entiendes? Ajá. Donde se saca un contenido controversial que en vez de la persona, por ejemplo, analizar mejor, ver el lado positivo, verlo de manera objetiva, porque muchas personas ven los videos nuestros, bíblicos, como una especie de tiradera, que nosotros le estamos tirando a alguien más. Sin embargo, todo lo que se dice aquí, se dice con un escrito está. Entonces, gracias a Dios, eso ha ayudado a que muchos jóvenes cambien de parecer, entiendan quizás un poquito diferente que la Biblia. Yo entiendo que sí y no. En nuestro caso, Jeburi, con respecto a la Biblia habla, Rondón no sale en todos los videos de la Biblia habla. Es así. Y se nota la gran diferencia. Obviamente, son unos seguidores fieles. Tenemos a Rondón, que explica los temas de una forma que cualquier niño la puede entender. Pero también se nota la diferencia de temas fuera del segmento de la Biblia habla, que son más controversiales. Una cosita así, que sacan cualquier comentario de nosotros, lo hacen viral por el simple hecho de que eso que se dijo, llama al público, da morbo. No todos los videos de la Biblia habla tienen eso. Y se ve, se ve que últimamente, es cierto, el cambio se ha notado, pero solamente en los videos donde sale Rondón. Y es por la misma razón. Tienes un poquito de morbo. Y ahí entra entonces lo que yo, en lo que difiero de Jeburi, de que hay una hipocresía entonces digital. ¿Por qué? Porque nosotros estamos casi llegando, corriendo, para los 9000. Pero estamos hablando que entre días, aún sea el de Rondón, no llega a 9000. En tres días. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que hay gente que ve y no se suscribe. Hay gente que ve y no da like. Hay gente que ve y no comenta. Y esas tres cosas, hay gente que ve y no comparte. Esas cuatro cosas hacen que el algoritmo, dentro de YouTube, tome en cuenta el contenido y que a gente que no es de la iglesia también le pueda salir y la Biblia habla. Ahora, ¿dónde está el detalle? Que es el asunto que yo noto de lo que dice la NOE. Señores, pasó con el video del Interamericano. Gente que emiten opiniones que ni oyen el programa. Cosas que ni se han dicho. Bueno, tú tuviste que confrontar a una gente aquí y decirle al líder, espérense. Pero aquí nosotros no hemos hablado ni mencionado nada. Entonces, cuando tú te pones a ver cada video que uno le pone el corazón. Está bien, a usted no le gusta. Están diciendo, felicidades. Ahí está la Biblia habla. Ahí está socializando. Ahí está Bainas de hoy. Pero, hay 800.000 plataformas más que usted puede sentarse y vela. No le gusta. Vaya a ver a Bullón. Pero ahí, yo siento, y yo en eso voy de la mano de ella, de que si el empaque del contenido no tiene algo de muevo, la gente no se quiere sentar a ver. Pero hay algo también, Cristian. Dale. ¿Qué estamos consumiendo nosotros que no nos está sirviendo para compartir esos buenos contenidos? Eso viene por ahí. Claro. Es que si yo me acostumbro todo el tiempo a consumir cosas así, yo no voy a tener motivación para compartir algo bueno. Yo comparto las cosas que yo consumo. Lo mismo sucede con Radio Amanecer. Exacto. Que mucha gente dice, no, que no lo ve. Otros dicen que sí. Sí, pero es porque esas personas están acostumbradas ya al programa, que sus oídos ya están adaptados a eso, y le gusta, y se sienta a escuchar. Hay mucha gente que dice que no, que el contenido es aburrido, que no le interesa, que, 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 que sé yo, como que no lo llama. Pero es, va por ahí justamente. Son personas que están acostumbradas solamente a ver qué. Claro. A ver qué. A escuchar. A ver, eh, eh, siguen, seguimos páginas como las de Tornicleto. Ajá. Y la que con la risa. Ellas son las páginas. Hombre, hombre. Que yo siempre he dicho, hombre, hombre. Y dicen, ay, yo soy un hombre. Y que entonces, cuando tú vienes la lista, es la chácata, la cristiana. Bueno, por ejemplo. El mismo Cristian. Dime que sigues y te diré quién eres. El mismo Cristian se puso, muchas personas que criticaron uno de nuestros videos. Entonces, Cristian, de vago, se puso a ver. Yo jurándome, yo jurándome. Se puso a ver qué sigue. Esos integrantes que nos criticaban. Y seguían a Jessica Pereira. Sí. A Roche. A Roche. A la Alfa. Seguían a la Alfa. Y seguían un cinturón de Altita. Los que están criticándonos nosotros, eh. En los canales de ellos. Pero es que es lo que te estoy diciendo. Que somos los principales detractores. Nosotros mismos. Para darle la participación a Moisés. Que por lo menos nuestro público. Son fieles. Yo estoy contento con el público. Yo también. Vamos a hablar totalmente. Nosotros tenemos videos, por ejemplo. Como el de Nadieska. Poderoso. Que hablamos de la ansiedad. Que yo reviso los views de ese video diario. Y diario aumentan. Aumentan. Tú sabes una cosa. Una cosa. Y no es para nada un contenido que causa amor. Tú sabes una cosa. Que el que ya es fijo. Y que es parte del team. Usted que está del otro lado de la pantalla. Que no está viendo ahora. Usted que es fijo. Que usted comenta. Que uno le hace el llamado de que comente. De que denla y lo hace. Usted que es fijo. Esa gente fija. Escribe. Y le escriben a uno por DM. Fíjate que hay gente que nunca han hecho un comentario. De que es destructivo del contenido. Ahí en la caja de comentarios. Sino que ellos van. O le escriben a uno de manera personal. Güey. Yo creo que ese le fue. Güey. Tal cosa. Y esas son la gente que comparten. Y esa gente. Me escriben a mí para decirme cualquier cosa. Yo lo tomo 10 mil veces más en cuenta. Que una gente. Que viene a decir. De que no. Eso no sirve. Mira. Este vestuario. La chica debió no maquillarse más. Tanto. Es que. Ah, ah. Comentaron. Es que. Hola. Muchacha. Señores. Yo no vi eso. Ay. Es que. Usted puede escribirlo. Y yo digo como dice. Como dijo. Ay déjeme. Como dijo Luisín Jiménez. Jiménez. Ay que lo vale ahora. Jiménez hola. Sí. No búscalo. Lo que lo hay. Y Luisín Jiménez dijo esto. Si usted me va a decir 10 cosas malas mías. Dígamelo. Pero a mí no me deje de decir la buena que yo tengo. Claro. Porque no es verdad que usted va a dejar. Vamos a hablar de esto. Oye lo que una gente. Digo por ahí. Se están dañando. Porque ahora todo es un correo y un chiste. Si a usted no le gusta. Vaina de hoy. Siéntese a ver. Socializando. O la Biblia habla. Muy bien. Yo creo que. Ese problema. Ese problema viene de los tiempos antiguos. Jesús andaba con un saco de personas. O una multitud. Y todo aquel que andaba con esa multitud. Andaba atrás de algo. Sea un milagro. Sea por lo menos ver al Mesías. O simplemente ver quién estaba haciendo los milagros. Vamos a hablar gracias a Dios de un programa que lo mandó Jehová. Para edificar muchas casas. Si usted quiere seguir a Mamá Blas. Sígalo. Pero sígalo para sacar un beneficio espiritual sobre todas las cosas. Lo otro es que quien negó a Jesús fue uno de los que andaba con él. Lo negó. Y también quien lo vendió fue uno de los que andaba con él. La iglesia debe de estar más enfocada en el trigo que en la cizaña. Si a usted no le gusta un contenido. Simplemente dele para arriba y siga a Cristo. Amén. Eso es así, señores. Nada. Cierro el programa. O este segmento. Están diciendo. Saludando a Elizabeth Santana. De la iglesia de Nuevo Renacer. Elizabeth Santana que me dijo. Cristian. Yo me tiro el programa. Yo no comento ni nada. Pero yo me tiro mi programa fregando. Y trapeando. Que ella va y busca los videos viejos. Y se sienta ahí a escucharlo. Y esas son gente que uno dice. Concholes. Qué bueno, men. Que hay gente que se está sentando ahí. No solamente a dar ese view. Sino a disfrutar lo que nosotros con tanto amor hacemos. Esto fue. Están diciendo. Ah. Y este asunto aquí. Este asunto aquí. Esto era para decorar la mesa. Esto fue. Esto fue. Ok. Esto fue. Ok. Están diciendo. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Yo sé que no se lo paso. Lo que hay que pegar en la caja. Lo que hay que poner en la caja en la cabeza. Yo sé que no se lo paso.